¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial desde Noticiero Central. Mi nombre es Jameli Cruz y el día de hoy estamos aquí para acompañarlos en este bloque informativo con toda la información que usted necesita, con todos los acontecimientos que se han dado el día de hoy, por supuesto en nuestra ciudad. Desde el distrito de San Antonio se vienen recuperando las áreas verdes con el trabajo que se vienen dando en avenidas principales. Durante meses ha sido abandonada esta zona, sobre todo las áreas verdes, algunos trabajos, que se están reiniciando con la gestión del alcalde Santos Villegas. Y el trabajo que se viene observando a la mañana del día de hoy se puede notar, puesto que, como ya indicaba, es una avenida principal. Y lo que se busca es básicamente colocar esta zona como un área verde, tener espacios donde puedan crecer las plantas, de cierta forma los árboles. Hay gimnasios al aire libre que se han ocupado en esta zona. Y lo que se busca es que nuevamente sean utilizados por la población, verdeando toda esta área, nuevamente colocando árboles, forestando esta zona. Y el día de hoy hemos observado eso, al menos en el trabajo que se viene desarrollando por parte de la municipalidad. Y vemos un grupo de trabajadores que se ha extendido en toda esta avenida, una de las avenidas principales aquí del distrito de San Antonio. Y hemos observado movimiento, trabajo de tierra, la remoción del terreno. Ellos están buscando, de cierta forma, también recuperar las áreas verdes del distrito de San Antonio. Y estamos observando que el trabajo se puede ya notar, ya era hora. Se puede decir que se reinicien los trabajos, sobre todo en San Antonio, siendo un nuevo distrito, teniendo diferentes espacios que pueden aprovecharse, como son las avenidas. Entonces, aquí el trabajo se ve también, ¿no? Se puede observar. Ellos son los que han salido sorteados en el concurso, o perdón, en los puestos laborales, que hubo una inscripción previa. Posterior a esto, un concurso. Capacitación también por parte del personal. Y aquí ellos vienen durante la mañana, aprovechando que no hay todavía los intensos rayos solares que suelen acompañarnos aquí en Moquegua, ¿no? Y de esta forma, entonces, ellos vienen recuperando las áreas verdes del distrito de San Antonio. Importante también porque, miren ustedes, toda esta zona se había dejado de regar durante un tiempo. Se observa nada más que tierra. Y unas cuantas palmeras, pues, que están bastante sucias. Y en soledad, prácticamente en esta zona, ¿no? Entonces, este trabajo es importante también reforestar nuevamente las avenidas, darle vida al distrito de San Antonio, para que una persona pueda caminar de repente desde California y llegar hasta el municipio, hacer algún tipo de trámite, ¿no? Y podamos nosotros también caminar sin ningún problema. Porque aquí en San Antonio, si bien es cierto, es un distrito pequeño, muchas veces tenemos que tomar taxis para ir a diferentes lugares, puesto que poder caminar durante el día es muy complicado por los intensos rayos solares, ¿no? Pero hoy estamos observando también que en la parte de abajo, en la zona del trébol, también se viene trabajando, ¿no? Bien, vamos a ir con más información. El día de hoy se han clausurado las vacaciones útiles en el distrito de San Antonio. ¡Vacaciones útiles en el primer grado B! ¡Vacaciones útiles en el primer grado B! ¡Muchas gracias! ¡Vacaciones útiles en el segundo grado B! ¡Segundo grado B! ¡Presente! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, profesora! ¡Vacaciones útiles en el segundo grado B! ¡Tercer grado A! ¡Muchas gracias! Bien, amigos, ¿qué tal? ¡Telesurio y Radio Expresión, para los que recién se conectan! Estamos viendo el día de hoy, se da la clausura de vacaciones útiles. Estamos ahorita en la institución educativa modelo San Antonio. En el distrito de San Antonio, se viene dando esta importante clausura de diferentes recursos y disciplinas que se han podido emplear. Son todos los grados también que se han podido dar. Robótica es uno de ellos, ajedrez, básquet, así mismo taekwondo, polen, entre otras disciplinas como dibujo y pintura, talleres de música, danzas. Son varias disciplinas, varios cursos que se han venido dando en todo este tiempo. ¡Vacaciones útiles en el segundo grado B! ¡Ahí está! ¡Vacaciones útiles en el segundo grado B! ¡Vamos saludando a todas las personas que se han estudiado en el delante! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, profesora! ¡Muchas gracias! ¡Junto a vacaciones útiles y divertidas! ¡Muchas gracias, profesora! ¡Gracias! ¡Vacaciones útiles en el segundo de la secundaria! ¡Ahí está, saludando aquí, la mesa principal! ¡Saludos por parte del alcalde, ingeniero Santos, el doctor Cristina Tomani! ¡Acompañado de otro profesor, la profesora Lévia Mariana Macielos, el profesor Benito! ¡Gracias! 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 Muy bien, ya está teniendo un problema técnico con el sonido. Vamos a volver en breve con más información. Saludos, saludos. Bien, amigos, entonces de esta manera se viene realizando este pasacalle donde están mostrando todas las disciplinas, todos los cursos también que se han realizado en todo este tiempo, en este inicio de verano, en estas vacaciones útiles que se da cada año. Estamos ahorita con el taller de música, estamos viendo que jóvenes con la guitarra, con el violín, importantes instrumentos que de repente muchos desconocían, que el día de hoy y en todo este tiempo han podido aprender un poco de esta importante disciplina. Todos podemos aprender danza, nadie se queda atrás. También unas hermosas niñas llevando este cartel y una bandera, ¿no? Una bandera peruana, baile moderno también, ellas bien caracterizadas, se han vestido igual. Muy bien, vamos a ir con más información. El alcalde del distrito de San Antonio, el ingeniero Santos Villegas, se ha pronunciado sobre esta actividad vacacional y que por supuesto fue clausurada el día de hoy. Son más de mil niños que habrían participado en diversas actividades. Y totalmente gratuito, creo que eso es lo más importante. De esta manera estamos contribuyendo también a reducir los gastos que tienen los padres de familia en lo que es las vacaciones útiles. ¿En cuanto a la calidad de los profesionales que han tenido a los niños, se ha podido ver que hay una cantidad de edad que están trabajando este verano? Mire, no solamente es el tema de contribuir con los padres de familia, también indirectamente se ha creado oferta laboral a los docentes y se han escogido a los mejores docentes que están tanto en la institución educativa aquí del Colegio Modelo como del Colegio Fernando Belaunde. Se ha escogido una buena plana de docentes y ellos son pues los que ahora están culminando satisfactoriamente este programa. Acáles, a la fe de la ciudad de Plano se han retractado en primer acuerdo al consejo. ¿Cómo viene de aquí la ciudad de Guadalajara? Bueno, sobre ese tema creo que en su momento hay momento para todo. Mira, yo simplemente quiero decirle a todos los padres de familia de que este programa vamos a continuarlo durante todo el año. Vamos a hacerlo sostenible a partir de los meses de abril hacia adelante y esperamos pues su confianza que confíe en nuestra municipalidad que vamos a desarrollar también tan igual como ahora se ha escogido buenos docentes vamos a seguir escogiendo docentes de calidad y de tal forma que esto permita pues tener estudiantes capacitados y creo que el gran objetivo de nuestra municipalidad es por qué no tener deportistas calificados en taekwondo, en judo, en los Juegos Nacionales y por qué no soñar también que deportistas calificados puedan asistir a unos sudamericanos, ¿no? Vamos a trabajar por nuestra niñez y por nuestros jóvenes. En todas las disciplinas deportivas vamos a apostar por ellos. ¿Por qué no son los colectivos? ¿Tal vez a que déjate de preuniversitario sobre todo sabiendo que el bancario de un entiende secretario es que el departamento no hace su año? Mire, tenemos algunas solicitudes que nos han llegado, lo estamos evaluando. Vamos a hacer todo lo posible también por contribuir con ellos porque entiendo que la etapa promedio es un gasto, entonces lo vamos a evaluar, está en proceso de evaluación Miren el objetivo aquí es que el nombre del distrito de San Antonio esté en los Juegos Nacionales se vea que San Antonio es un distrito que no solamente sea uno más, sino que tenga deportitos calificados en eso vamos a trabajar con ambos colegios secundarios que tenemos, el Colegio Modelo y el Colegio Fernando Belahonde vamos a apoyar en todo lo que fuese posible y como digo, como primera actividad van a ser las academias deportivas ¿no? ¿no? cada año, por ejemplo tienen ustedes una situación de protección y de oro ¿parte de esto se va a implementar dirigido hacia el sector de protección y el sector de corte? exactamente vamos a destinar nuestras inversiones a todo lo que es educación, cultura y deporte porque también tenemos que desarrollar talleres así como lo hemos visto de oratoria de danza la verdad que es muy muy bonito ver como nuestros niños están ocupados en actividades artísticas culturales y que dejen de poco a poco dejemos de lado pues el celular ¿no? que tanto daño nos hace ¿no? ¿no? ¿es la vacaciones de la zona de colegio modelo? ¿de antes de que no? no, no, no estas vacaciones un mes han sido para todos los niños y pobres del distrito de San Antonio sino que como la municipalidad no tiene una infraestructura así hemos firmado un convenio con el Colegio Modelo de San Antonio pero ha sido para todos en general exactamente han sido algo de 1948 estudiantes que se han inscrito en las diversas materias como ustedes habrán podido dar cuenta hay deporte hay arte y cultura y también hay la parte académica bueno señores periodistas muchísimas gracias muy bien vamos a ir amigos con más información y damos cuenta también el día de hoy se ha realizado la instalación del comité de reasentamiento poblacional y equipo técnico de trabajo el periodo 2023-2026 de las comunidades tanto de Querapi Tonoaya y Taza distrito de Uvina Ciamata del distrito de Coalac lo ha sido conducido por los gobiernos locales y por la falta de capacidad ya de ser presupuestaria y logística o administrativa no lo han conducido como debe ser y allí ya que se ha solicitado que sea el gobierno local el que sea responsable dice o encarga de la ejecución de este recetamiento poblacional numeral 6.2 gobierno nacional dice es la entidad de colaboración esto dice la norma entonces ¿qué hace el gobierno regional? precisamente estamos colaborando con el gobierno local en este caso a falta de capacidad nos estamos haciendo cargo ahora de este proceso de recetamiento poblacional hay un proyecto aprobado precisamente para acudir todas estas decisiones de la norma pero previamente debe haber un convenio interinstitucional con los gobiernos locales involucrados así mismo el numeral 6.3 dice el Ministerio de la Constitución y Salimiento ellos brindan asistencia técnica gobierno local y gobierno regional así como también los programas de vivienda en este caso estamos muy atrasados en este tema de vivienda y el caso de que era hay programas que el Ministerio de Vivienda quiere hacer pero por la falta de culminar este proceso se está quedando desde el 2014 de la misma manera tenemos así las responsabilidades a través del programa Nuestras Ciudades emite opinión sobre la viabilidad de este proceso del asentamiento poblacional tenemos el CNPRED que es el que asiste y brinda la asistencia técnica nos da también el apoyo en todo lo que significa la gestión de iniciativa para lograr el financiamiento como le digo si bien es cierto nos dice la norma nos dice como el presupuesto de cada una de las entidades responsables también es cierto que el CNPRED ayuda a gestionar otros presupuestos de otros ministerios o privados el Instituto Nacional de Defensa Civil es el que coordina en el momento en que se está produciendo el problema del asentamiento poblacional es decir para preventivamente sacar a esta población hacia un lugar seguro para determinar luego el proceso del asentamiento poblacional tenemos la PCM que es la encargada de aprobar la solicitud de reasentamiento poblacional tenemos a la SBM que está encargada de desarrollar el saneamiento físico y legal de los predios del estado previamente en coordinación con las entidades competentes ya desde COFOPRI ya desde en este caso Dirección Regional de Gratia quienes tienen que tener con el saneamiento de estos terrenos agrícolas aquí tenemos lo que el Ministerio de Educación Ministerio de Salud Transporte Publicación prácticamente están todos los ministerios involucrados en este tema y cada uno de ellos tiene competencias en el marco de sus responsabilidades en el tema de reasentamiento poblacional y tenemos también funciones del Comité de Reasentamiento Poblacional al cual nosotros estamos participando solicitar la realización del informe de determinación del nivel de perigosidad de las instituciones técnicas y técnicas en este caso son las entidades del INGP y el IGP quienes desarrollen los informes técnicos que necesitamos ya de ser peligros geológicos en el IGP o peligros sísmicos de la zona afectada y de la zona a ser reasentada la zona de cojera necesitan estos estudios y las limitantes que tenemos en este caso es que cada uno de ellos en un momento determinado nos dicen que no cuentan con el respuesto necesario porque son acciones que tratan a su programa normal son los que se temen bien vamos con más información y el cenami la municipalidad provincial de mariscal nieto estarían firmando importante convenio para la instalación en la ciudad de moquegua instalación de equipos que nos permitan medir la radiación solar vamos a llevar un convenio con la municipalidad de mariscal nieto hemos pedido unas oficinas de clase para que funcione acá este cenami temporalmente y si hemos venido a ver las oficinas que nos van a cenar por ese motivo hemos venido acá estamos trabajando con el ingeniero Martínez que es de riesgo y también es de la tarde de mariscal nieto este convenio se firma con la municipalidad provincial de mariscal nieto lo tienen que firmar estamos haciendo el convenio el convenio marco posteriormente ya vamos a hacer el específico estamos en ese proceso ¿en qué consiste este convenio? ¿cuál va a ser la función bueno la situación de cenami aquí en moquegua? bueno la situación de cenami es la situación que siempre lo hemos venido solicitando durante mucho tiempo a las autoridades que han pasado de que nos den unas oficinas para atender acá a los medios de comunicación para atender acá a los estudiantes porque van hasta Tacna ¿no? claro todos los que nos solicitan la información a salud tenemos la educación y también a los observadores que tienen que de moquegua vienen desde desde Pujina o vienen desde Quimisaquilla tienen que irse hasta Arequipa y de Iantan a Moquegua y de Iantan ahora bueno se quedará ya este acá este en Moquegua para poder atendernos ¿a partir de cuando ya tendrían bueno se tendría que estar todavía todavía estamos de sí iniciando no es probable bueno estamos de manera optimista haciendo de que en octubre ya podríamos estar atendiendo porque ya podemos estar atendiendo y si tenemos acá ya este tenemos el personal que puede venir al inicio de manera rotatoria hasta que ya oficialmente cuando voy a subirme la oficina de enlace cuando se apruebe ya al final eso se aprueba con el presidente ejecutivo del Cenavi que ahora es ahora es este el doctor Maygoria entonces él le afirma con el alcalde el convenio la oficina de enlace lo inauguran todo cuando sea espero que sea pronto pero estamos recién iniciando el proceso aquí en el terminal podría ser en el terminal estamos viendo porque no hay otro espacio para mí me gustaría otro sitio me hubiera gustado la municipalidad pero no tiene lo hemos solicitado nos dijeron nos hicieron ver un terreno también pero hay que traer toda la infraestructura y eso demora mucho el coer tiene una instalación es el gobierno regional tampoco van a conversar con el gobierno regional no, yo he solicitado yo al gobierno debemos solicitar durante años no, incluso como conviven no o sea, no o sea, si nos ha dicho la respuesta que nos va a dar el terreno pero ya terminó la gestión y no nos han entregado entonces, sí estamos esperando vamos a ver si ahora se hace realidad si nos van a que lo solicitan pero nosotros sí queremos tener un espacio donde atender muchas gracias mira mal muy bien vamos a ir con más información efectivo policial interviene extranjero con unidad motorizada que correspondería al gobierno regional de Moquegua bien, estamos aquí ubicados en el terminal terrestre en este momento efectivos de la Policía Nacional de Perú han intervenido a un joven con una unidad motorizada que correspondería al gobierno regional Moquegua según lo que nos refiere tenemos ahí uso de la placa la placa EB 6113 justamente el efectivo policial lo interviene porque no está ubicada una zona para poder poder cuadrarse sin embargo dando cuenta con la razón de la unidad móvil vertenecería al gobierno regional según lo que hemos escuchado por parte del efectivo policial tampoco cuenta con algún tipo de documento que acredite la propiedad estamos para Televisión amigos ¿qué sucedió joven? somos Televisión justamente estábamos acá transitando bueno pues lo que hemos escuchado esta moto es del gobierno regional estamos verificando amigos claro pero justamente queremos tener la información nos permite bueno estamos justamente de pasada estamos justamente viendo de todas maneras constatamos la intervención del efectivo policial justamente cumpliendo con su con su con su deber porque este lugar no está autorizado para cuadrar ningún tipo de unidad móvil ha sido el motivo por el cual ha surtido la intervención sin embargo pues lo que hemos escuchado no pertenecería o no tendría un documento que acredite la propiedad de esta moto una moto su 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 quida aquí en el sector del terminal terrestre repetimos la placa la placa EB 6113 joven somos medios de comunicación no pero estamos escuchando lo que el efectivo policial ha referido pero es bueno vamos a tratar de investigar este tema porque habrá entonces bueno esta intervención ha surtido hace instantes aquí en las afueras del terminal terrestre venimos por un tema de la instalación de tsunami a este lugar sin embargo hemos topado de forma casual con esa intervención del efectivo policial que ha intervenido a este la oficina de turismo de la comuna provincial de mariscal nieto ha dado a conocer que se viene preparando para una actividad por carnavales que se llevará a cabo este último sábado del mes de febrero nos dio mayores detalles julio se va nosotros queremos activar la parte turística pero lamentablemente a veces uno tiene ciertos problemas por la parte política y social que estamos viviendo el país y también tenemos que ser un poco sensibles a ello pero sin embargo no podemos pasar desapercibido por ejemplo la festividad que tenemos ahora en este mes de febrero después del pisco sour lo que son los carnavales los carnavales es un es un periodo de aquí en el mes de febrero que es un tradicional sobre todo también en la parte alta Cuchumbaya San Cristóbal Carumas por eso cada pueblo cada distrito tiene su propio carnaval dicho ello también aquí en Moquegua nosotros como pobladores de Moquegua también hemos jugado carnavales de niños entonces son actividades que no podemos nosotros pasar desapercibido sin embargo dicho ello tenemos programado para el último sábado de este mes hacer a través del taller de danzas danzas pero transmitirlo por el face de la municipalidad en el centro cultural de Santo Domingo las danzas carnavalescas principales por distrito y una polca moquehuana una alegoría con respecto a los carnavales de Moquegua de antaño entonces eso se va a transmitir por el face de la municipalidad el último sábado del mes de febrero ¿Se ha reactivado lo que es el taller de danzas de la municipalidad provincial? Sí, efectivamente los ensayos son de lunes a viernes a partir de las siete de la noche hasta las nueve están ensayando en la Casa de la Cultura y ahora en el Centro de Cultura Santo Domingo Entonces me parece perfecto que se inicie ese tema de los carnavales más adelante seguramente también la activación del turismo en nuestra ciudad ¿Se viene trabajando en ese tema? Sí, efectivamente estamos ahorita trabajando lo bueno articuladamente contra el gobierno regional Tirsetur PROMPERÚ y otras entidades justamente con los distritos también de Torata que hemos conversado Carumas y eso es lo que se quiere unir esfuerzos y hacer buenas actividades impulsar el turismo no le voy a mentir durante todo este mes de febrero las salas de exposición que tiene el Centro de Cultura Santo Domingo ha sido muy buen visitado por turistas que han venido de diferentes países incluso de Puno incluso de acá de Arequipa de Lima Tangna entonces eso es eso es bonito o sea que a pesar del problema que es la coyuntura que estamos viviendo Moquegua está siendo visitado por turistas muy importante claro pero eso es importante que se esté retomando sobre todo este año porque durante la pandemia el tema del turismo en nuestro país en general ha caído bastante y de repente algunos puntos turísticos ya a nivel internacional lo están obviando en el tema de Moquegua se busca impulsar por ejemplo la Ruta del Pisco en el Cercado Monumental y otras actividades de repente que congreguen y haga la invitación también para que otras personas puedan llegar a nuestra ciudad sería importante que desde el área de turismo se impulse este tema convenio justamente en eso estamos por eso yo le comentaba que estamos trabajando en conjunto con las distritales sus áreas de turismo con el gobierno regional porque cada evento que nosotros hagamos de acuerdo a un calendario turístico durante el año tenemos que hacerlo bien como usted verá que a comienzos del mes de febrero tuvimos ya una actividad ahora vienen los carnavales viene el Sarauja el Sarauja o la festividad de esta que es el Charango de Oro después posteriormente viene la Vendimia y así definitivamente van transcurriendo todo un calendario turístico que definitivamente tenemos que trabajarlo coordinadamente ¿para qué? para que venga ese turista de afuera pueda visitar a Moquegua y ahora estamos definitivamente la ruta del Pisco lo estamos impulsando tenemos ya la casa mariatica que se encuentra en la plaza está abierta para todo el público es gratuitamente porque pueden visitar y también él puede apoyarnos es como un guía para la gente que quiera para que les explique lo que consiste y toda la arquitectura en lo cercado de Moquegua ya tenemos una persona que está trabajando con nosotros y que va a ayudar a ese turista a ubicarse a conocer Moquegua pausa comercial en el programa volvemos con más y que va a ayudar No, no, no. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Abonado Cable Club. Arma tu pack y agrega internet 100% fibra óptica gratis el primer mes. Disfruta de nuestras nuevas velocidades. Ingresa a www.cableclub.com.pe o llámanos al 491964. Calienta negros un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053-48-3878 o al 953-616768. Carretera Catacata sin número. Calienta negros. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. Disfruta de este verano con Pingui. 350 MB de Full Fibra Óptica a 79.90. No esperes más. Ingresa a www.pigui.p o llámanos al 0164-01925. Muy bien, amigos, vamos a continuar con la información, por supuesto, y también el día de hoy se han dado mayores detalles. El presidente de la Comisión Organizadora del Festival del Charango de Oro viene participando en reuniones técnicas para finiquitar acuerdos y lograr las gestiones correspondientes con quienes se comprometan con esta identidad cultural. Señorita, muy buenos días. Señorita, en esta oportunidad me tocó organizar, pues, ¿no?, en vista de que en la otra gestión fue que tenían que organizarlo. Por la pandemia se ha retrasado, entonces, en esta oportunidad me tocó, pues, entonces, teníamos que asumirlo, pues, la verdad. ¿Por qué? Porque no teníamos que dejarlo, pues, de pasar así. Sí, pues, entonces, los comuneros y una comisión organizada allá que estaba, lo retomamos, pues, entonces, ya, pues, estamos empezando el día de hoy visitando aquí, teniendo una reunión, pues, con el gobernador, el alcalde provincial. Bueno, que no hemos podido reunirnos exactamente con el alcalde. ¿Por qué? Porque más bien hemos tenido representantes como el gerente municipal o el gerente de la región, el representante de la municipalidad provincial. Bueno, estamos en eso, señorita, entonces, ya queremos definir, pues, este evento que es el más grande de la región Moquegua. ¿Por qué? Porque participan diferentes delegaciones de diferentes lugares, de los tres distritos de la zona altandina de la región Moquegua, como está Cuchumbaya, está San Cristóbal, Carumas. Es por eso que nosotros también hacemos el llamado desde aquí a toda la región, porque esto está declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, hacemos un llamado también de que nos apoyen en esto, ¿ah? Y con esto no quiero decir que nos apoyen con economía, ¿no? Sino es que estamos, que nos apoyen, pues, moralmente, ¿no? Para poder... Pero también es bienvenida la ayuda económica. Exacto, también podría ser. Entonces, señorita, nosotros en este momento estamos aquí, pues, en el auditorio del gobierno regional para poder, este, llegar a unos acuerdos. Pero, bueno, ya creo que tenemos los acuerdos ya. ¿Qué puntos se han tocado? Se han tocado los puntos de la premiación, de los tres, o de los dos primeros lugares, en primer lugar. Entonces, estamos proponiéndolo, pues, al gobierno regional que nos apoye con la premiación de 10.000 soles, más una ficha de mantenimiento. También a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, y, de igual forma, con 8.000 y más una ficha de mantenimiento. Bueno, estamos en eso, señorita, porque también nos hemos invitado al hermano Elvis Córdoba, del distrito de Torata, también, que también es parte de la comunidad de Cambrune. ¿Por qué? Porque sus abuelos también vienen de ahí. Igual al representante... ¿Ha habido respuesta por parte del alcalde de Torata? No, recién vamos a visitarle, señorita. Entonces... ¿Están tocando puertas, en todo caso, para la premiación? Exactamente, señorita. ¿Por qué? Porque también ya estamos a un mes de charango, de la festividad. ¿Se empieza a buscar apoyo con la empresa privada? No, sí, señorita. De todas maneras, vamos a tocar las puertas también a las empresas privadas, porque para esto se necesita una economía fuerte. No es poco, porque van a ir, supuestamente, a unos 7.000 personas visitando a la comunidad campesina de Cambrune, señorita. Claro. ¿Para cuándo, aproximadamente, se está planificando que se va a llevar a cabo el festival? ¿La fecha? La fecha es... A ver, señorita, no lo tenemos... Sí, para el mes de abril. El... Exactamente es... Empieza el... ¿Qué día? Empieza pues el... No lo tengo presente todavía, señorita. Entonces ya... Bien, vamos, amigos, con más información el día de hoy. El ingeniero Ricardo Catacora del Carpio nos ha dado mayores detalles, el gerente del proyecto especial Pasto Grande. ¿En qué? La problemática que se viene con este problema que se ha instalado en Querapi, se viene realizando instalaciones de un comité para solucionar la problemática. Todos los oyentes y televidentes de sus programas. Bien, el día de hoy culminando también la instalación de una importante problemática que se ha estado viviendo. Sabemos que usted también ha tenido reuniones previas para poder ver y tratar de solucionar este problema. Sí, exactamente. Nosotros hemos tenido ya reuniones con los representantes de la comunidad de Querapi, que es el reasentamiento de la zona de Ubinas, que se han reasentado en el reasentamiento de Jaguar Rinconada. Hemos conversado con ellos, hemos recabado toda su problemática, todos los reclamos que ellos tienen por todo este tiempo que han sido ya reasentados en la zona. Sin embargo, hay incumplimientos que se han venido reiterando a través de los años. Y ellos tienen, por ejemplo, deficiencias en todo lo que son el tema de salud, el tema vial, el tema del acceso. Que ellos tienen problemas, tienen problemas del agua potable. Inclusive, lo que corresponde al proyecto Pasto Grande es el tema de la infraestructura de riego, reservorios y líneas troncales que deben conducir el agua hacia las parcelas que ellos tienen para desarrollar su actividad productiva agropecuaria. ¿Qué es cierto ahí de que hay un reservorio que está justo para esta zona que no estaría en una situación adecuada para poder atender a esta población? Sí, nosotros, como ustedes saben, somos una gestión nueva. Recién tenemos 47 días en la gestión. Hemos hecho una evaluación de todo lo que significa la infraestructura de riego para esta zona. Hay problemas en el reservorio de Kerapi. Hay deficiencias también en las líneas troncales que llevan el recurso hídrico hacia cada parcela. Se está haciendo la evaluación correspondiente. Nosotros tenemos ya un equipo de especialistas trabajando en este tema y van a determinar la posibilidad de hacer los arreglos que corresponden en este reservorio o reparaciones y también el mantenimiento en las líneas troncales. Sabemos que esta problemática data desde el 2014. ¿Es algo difícil, hay dificultades incluso para poder ayudar o realizar ya las gestiones para ya contrarrestar todo esto? ¿Por qué no se ha dado, en su opinión, esa ayuda en su momento? Bueno, yo creo que es un tema de voluntad, de voluntad política, de compromiso también de las autoridades, de los funcionarios de cada institución. En esta gestión tenemos una disposición muy clara de parte de la señorita gobernadora Gilia Gutiérrez de atender la problemática que tienen estos reasentamientos humanos. Sabemos que son zonas de alto riesgo, que tienen alta vulnerabilidad por la explosión volcánica en la zona de Uvinas. Por lo tanto, el Estado tiene que cumplir con reasentarlos en una zona mucho más segura y darle las condiciones de habitabilidad y también la zona de sus actividades económicas que ellos realizan en la zona, es la actividad de producción agropecuaria. Entonces, el reasentamiento tiene que cumplir y darle iguales o mejores condiciones de las que ellos tenían en la zona de terapia en Uvinas. Por otro lado, ingeniero, ¿en qué situación se encuentra? La institución agropecuaria. Entonces, el reasentamiento tiene que cumplir y darle iguales o mejores condiciones de las que ellos tenían en la zona de terapia en Uvinas. La institución educativa Amparo Balduarte nos indica que se encontraría en emergencia con la infraestructura que cuenta actualmente. Uníamos a Caguán, en la mañana hemos estado en el gobierno regional justamente para entrevistarnos con la gobernadora regional porque el 25 de enero le solicitamos una entrevista con ella y no se nos había contestado. De tal manera de que hoy en la mañana hemos estado allí en el gobierno regional, nos dijeron de que la gobernadora no estaba y nos hemos entrevistado con el ingeniero Hernando Eri Delgadillo Luque, quien es el subgerente de estudios. Y asistimos también con la ingeniera responsable, la señorita Marisa Rosario Pérez Rivera, a quien se le ha encargado el expediente, la terminación del expediente. Mire, como usted ha podido observar, la infraestructura de nuestra institución ha sido construida pues primeramente por las propias manos de los padres de familia, allá por los años 70, inclusive utilizando, hay unos canalones de albestos que ya no se utiliza para la construcción de instituciones educativas, sin embargo, están los alumnos allí. Después luego se construyeron otras tres aulas y así otras dos aulitas, la cocina, de adobe, de tal manera que nuestra institución ya cumplió su rol, su función después de 50 años. Es por ello de que la visita que siempre hace Defensa Civil, esta institución educativa está declarada pues en alto riesgo, de tal manera que nosotros, la institución educativa desde el año 2000 ha presentado para que se construya la institución educativa una nueva. Lamentablemente la anterior gestión no ha podido concluir el expediente en tres años, de tal manera que lo ha dejado a un 80%. La mayoría hemos estado con ingenieros, me dicen que está a un 80% y que van a tratar de apurar la construcción, la terminación del expediente porque si no, no se le puede asignar presupuesto. Es así de que hemos firmado un acta, conjuntamente con los estamentos de padres de familia, hasta el presidente de la PAFA, profesores, así como tiene personal administrativo y personal directivo, los cuales ellos han manifestado que a más tardar el día 14 de abril va a terminarse el expediente técnico con resolución para que de una vez se le asigne el presupuesto y terminar ya con ello y iniciar la construcción de nuestra institución educativa. También hemos quedado que el este 27 de abril nos vamos a reunir para evaluar cómo va justamente la terminación del expediente y el 3 de marzo los hemos invitado para que el equipo técnico de estudios haga una exposición de cómo va a ser la construcción y el equipamiento de nuestra infraestructura. Porque yo tengo conocimiento de que los profesores no conocen cómo y qué es lo que se va a equipar. De tal manera que nosotros podamos de repente conocer y dar algunas opiniones de lo que se va a hacer aquí en la institución educativa. Nosotros tenemos ese compromiso para poder concluir con el expediente técnico e iniciar la otra parte ya de la asignación del presupuesto y al mismo tiempo iniciar la obra en la conclusión. El exgobernador tuvo ese compromiso de terminar el expediente. ¿Usted por qué cree que se ha demorado tanto en presentar este documento para el bien de los alumnos? Sí, mire, yo he tomado conocimiento de que el gobernador regional, quien es un vecino aquí de la institución educativa, él tuvo toda la voluntad para poder terminar este expediente, pero lamentablemente no se pudo hacerlo. No sé cuál ha sido la situación de él, por si pues tres años, de 2020 al 2022, no se pudo terminar el expediente. Yo creo que ya con esta nueva gestión de la gobernadora estamos conversando y nos hemos puesto plazos y también les hemos dicho que si ellos no van a cumplir plazos, nosotros vamos a tomar otras determinaciones, otros niveles de gestión. Usted sabe que la vigilancia social y al mismo tiempo los padres de familia van a tener que evaluar ello y vamos a tomar determinaciones si es que no se cumple. Necesitamos que esta institución educativa, que es creo la única dentro de la ciudad a menos de tres, cuatro kilómetros del gobierno regional, esté en estas condiciones. Creo que la gobernadora debe de venir a visitar y ver y evaluar y la voluntad política de la construcción de la nueva infraestructura. Ella ha manifestado que su prioridad va a ser el sector educación y el sector salud. Y creo que esta es una muestra palpable de que ella va a tener que intervenir lo más pronto posible en la institución educativa. Director, ¿cabe resaltar que para el 14 indican que ya estaría el estudiante? Sin embargo, ¿cuándo se realizaría la colocación de la primera piedra? ¿Todavía tendría que esperarse un tiempo más? Mire, en realidad ya va a ser la voluntad política de ella, de quererlo hacer. Usted sabe cuando hay esa voluntad de querer hacer las cosas, se puede deslograr. Y nosotros le instamos a la gobernadora de que terminada el expediente técnico, inmediatamente debe de asignarle presupuesto y poner la primera piedra y nosotros salir de esta infraestructura que está en mal estado y en alto riesgo. ¿Se ha borrado también de repente el plan de contingencia para hacer? Bien, amigos, vamos con más información, clausura de vacaciones útiles y programa que beneficia a más de 2.000 niños en la ciudad de Moquema. De Tele Sur y Radio Expresión, ya ustedes, muy buenas tardes. El día de hoy se está realizando lo que es la clausura de las vacaciones útiles dos mil veintitrés. Se han dado diferentes cursos de manera gratuita, esto para los niños de la provincia Mariscal Nieto. Y se ha descentralizado el trabajo, tanto aquí en la misma, en el mismo cercado, como en Los Ángeles, en San Francisco y también en Chen Chen. El día de hoy ya está culminando las diferentes actividades que se han llevado a cabo, como por ejemplo fútbol, volei, básquet, ajedrez, atletismo, taekwondo, teatro, oratoria, dibujo y pintura, baile moderno, inglés, alemán y fotografía. Entonces, estamos observando a los padres quienes han llegado a la clausura precisamente de estas vacaciones útiles, pues quieren apreciar qué es lo que se ha aprendido durante este tiempo, ¿verdad? Y estamos observando a los niños. Ya están ellos listos y preparados porque en breve va a iniciar lo que es esta clausura de vacaciones útiles dos mil veintitrés. Vamos a conversar brevemente con Rudolf, quien está ocupando el cargo de alcaldía por encargatura, porque John Larry está de viaje en la capital de la República Betá. Bien, muchas gracias. Un saludo a toda la población de Moquegua. Efectivamente, estamos aquí en este recinto con los niños que han participado en las vacaciones útiles durante este verano que aún continúa dos mil veintitrés. ¿Cuántos niños aproximadamente son beneficiados con este programa? Porque se entiende de qué ha sido tanto en Mariscal Nieto como en diferentes sectores, como por ejemplo Chen Chen, Los Ángeles, San Francisco. Bueno, es una gran cantidad de niños. La cantidad específica no te la podría dar en este momento, pero seguramente la van a anunciar el responsable del proyecto, el profesor Percy Choque. Y bueno, como notarán ahí el público, efectivamente se ha realizado en diferentes centros poblados, tanto en Chen Chen, en San Francisco, en Los Ángeles. Claro. El municipio ha visto de repente la posibilidad de que se continúe con algunas disciplinas durante el año, porque hemos observado que ha tenido gran acogida, ¿no?, el tema de demandas de estos cursos. Bueno, sí. Hay varios padres de familia que han estado pidiendo que se continúen los talleres. En algunos, en el año pasado, me parece que han habido talleres que han continuado. Entonces, esto va a motivar a que se pueda continuar. Evidentemente, esto pasa por un tema presupuestal también. Hay que evaluarlo. Las áreas respectivas van a ser quienes van a determinar ello, pero el ánimo, el espíritu de que se pueda continuar las actividades que complementan la educación básica y regular, pues están allí por parte de la municipalidad. Y finalmente, trabajo cumplido con el tema de vacaciones útiles. Se observa que hoy día ya es la clausura. Bueno, sí. Sí, bueno, sí. Vamos a brevemente empezar ya cerrando este programa de vacaciones útiles. Bien, muchas gracias a Rudolf, quien está como alcalde encargado de la Municipalidad Provincial de Mariscalía. Y observamos también al docente, a Percy Choque, quien está presente también, el gerente de Desarrollo Social, quien está acompañando el día de hoy en esta importante actividad. Vamos a observar un poco de lo que han realizado, por ejemplo, en el tema de dibujo y pintura. Son algunos de las muestras fotográficas, perdón, en este caso son dibujo y pintura, pero vamos a también ver muestras fotográficas, ¿no? Son los niños de 12 a 17 años quienes han estado realizando esas hermosas obras de arte que usted puede visualizar a través de nuestra plataforma informativa, ¿no? De 9 a 11 años también han realizado diferentes obras, así como usted lo puede observar. Y se puede ver bastante talento por parte de los niños, de las niñas, de los jóvenes, quienes han estado asistiendo a sus clases de manera diaria, de manera puntual, siendo prácticamente muy bien instruidos, con profesores de alta trascendencia, reconocidos además de manera local y regional. Y aquí está el sector de fotografía, ¿no? Quienes también, los jóvenes que han llevado cursos de fotografía, de dibujo, de pintura, de cierta forma, para que ellos puedan también desarrollar habilidades y destrezas en estas vacaciones de este año. La cultura... Solo para los niños. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? Este es un saludo de amistad. Ahí nomás. Ahora solamente para los papás. A ver, ¿quiénes son más filas? ¿Los niños o los papás? ¿Cómo están los papás? ¿Cómo están? Muy bien. No parece. A los papás los vamos a poner a vacaciones. A ver, otra vuelta. ¿Todos? ¿Dios todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Muy bien. Bravo, chicos. Bravo. Espero que lo hayan disfrutado de todo este tiempo. Y los papás también que han estado con nosotros. Muy bien. Lleno total aquí en el Coliseo Municipal. Y agradezco la confianza de la municipalidad. Espero y deseo que estos programas ya los estamos coordinando con los alcaldes de San Francisco, Los Ángeles y Chen Chen para hacerlo de manera un poquito más constante. En la mañana les decía, hay muchos locales comunales, comedores que no se usan, que debiéramos habilitarlos para que sea espacio para los niños, para que hagan baile, teatro, música. Así que los papás de la zona, a ver si vamos coordinando eso. Muchísimas gracias y gracias, chicos, por la confianza. Muy bien. Un fuerte aplauso, señoras y señores, para el subgerente de Desarrollo Social, abogado Jesús Efraín Macedo Gutiérrez. Rápidamente vamos a ofrecerles la presentación del taller de Toy Kondong, exhibición del trabajo desarrollado a cargo de estudiantes de 6 a 17 años. El presidente Más que se ha convertido en nivel para un país. ¡Sobre el rock city! ¡Golpe a la zona del cuello! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Más! ¡Sí! Bien amigos, hemos llegado a la parte final de Noticiero Central. Gracias por su cinta mía. Noticiero Central.